Yo vivía en el centro de Santander, prácticamente una casa que hoy ha desaparecido, que es justo en la plaza del ayuntamiento, en mitad de la plaza había una casa alta, ha desaparecido y como ya ha hecho. Entonces en aquella zona había comercios que se dedicaban a eso. Entonces sí, se me quedó grabado. Otra cosa que se me quedó muy grabada, pero esta vez no en Santander, sino en comillas, hacía un poco de paso, unos días en Santander y otros días en comillas. Mis padres me desplían llevar a comillas una familia porque era un pueblo, un sitio donde estás libre, los niños jugaban, salías por la mañana, estabas jugando hasta el mediodía, comías y volvías a salir, cosa que no podías hacer en la ciudad, obviamente. Entonces en aquel entonces se me quedaron dos cosas también muy grabadas. Éramos muy niños, íbamos a un colegio de monjas y a la entrada nos ponían en fila y según íbamos llegando nos ponían un carcel con una letra. A partir de entonces tú ya no eras José Luis ni eras nada, eras la letra. La monja te llamaba por la letra y tú acudías. Aquello era muy curioso, corríamos como locos porque a los últimos les tocaban las letras difíciles, como por ejemplo la W. El niño miraba y veía una M. Y claro, siempre que era castigado. Había otras más fáciles como la X, la mires por donde la mires es una X. Pero bueno, aquello también se me quedó muy grabado en aquel entonces. En aquel entonces se utilizaba la palabra de la letra con sangre entra y las monjas tenían una puntería exquisita para lanzarte una regla y darte. Entonces tenías que coger la regla y ir donde la monja y según la dabas, te daban la mano. Bueno, no fallaban nunca. Nunca daban al compañero a la mano, siempre daban a la mano. Entonces jugábamos al fútbol en mitad de la calzada, llamémosle calzada entre comillas. La porcería era la camiseta de uno, la camiseta de otro. Y después de mucho jugar alguien decía que viene un coche. Entonces apartábamos y tal. Pero eso ocurría de ciento viento. En comillas concretamente, había un poco más de tráfico en verano porque veraneaban allí prácticamente un porcentaje grande de políticos, ministros y demás que iban donde el palacio del barco es de comillas. Había un ambiente muy de ese tema, muy de élite. Fabricábamos nuestros propios juguetes. Te diré, por ejemplo, con las varillas de un paraguas, hacíamos un arco y flechas. Clamábamos en la pared. Con dos pinzas, hacíamos una pistolita que lanzaba garbanzos y eso. Lo pasábamos muy bien. Primero por la inventiva que normalmente teníamos y en segundo lugar porque disfrutábamos de compañía. Me da un poco de pena ver a mis nietos ahora que eso lo desconocen. Se comunican a través de la telefonía y no sé, también afortunadamente para mí los nietos más pequeños tienen un ambiente también de amistades y demás. No es tanto, no es tanto porque en aquel entonces, como tú dices, salíamos de la mañana a la noche prácticamente, exceptuando las comidas y tal. Y también, obviamente, cuando íbamos al colegio. Pero fuera de eso sí estabas en la calle constantemente. Estábamos morenos, curtidos, delgaditos porque corríamos y además pasábamos hambre, o sea, había de todo. Pero yo creo que era una vida más, no quiero juzgar ni mucho menos, pero creo que era más atractiva, más vivida que el momento. Ya te digo, sin afán de crítica ni mucho menos, ni comparación. Pero yo creo que sí que vivíamos más intensamente, desde muy niño. Yo nunca vi ni en mi casa ni en mi entorno que hubiese miseria, pero sí había necesidades, necesidades físicas de comida y demás o de determinados productos. Aquello nos enseñó de niños muchas cosas. Me explico. Los lunes, miércoles y viernes, íbamos a una, nos llevaban a un lugar donde nos daban un espiche político que los niños de 8, 10, 12 años, ya me contarás, no atendíamos nada, ni atendíamos nada. Pero lo que sí nos atraía es que al final de ese espiche nos daban un bocadillo de queso. Lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves y sábados, en lugar de ser político, era en el colegio de monjas, iba un sacerdote, nos daba también una charla sobre la religión, que tampoco entendíamos nada, por supuesto, pero lo que sí entendíamos es que al salir nos daba un bocadillo de chorizo. Consecuencia, lunes, miércoles, viernes, sábado, toda la semana la teníamos cubierta. Aquello nos enseñó muy de chiquitines a buscarnos un poco la vida. A nadie le interesaba la religión, ni la política a esas edades, pero sí nos interesaba llenar el estómago. Como las filas de racionamiento, que eran te daban una cartillita con un asello, con lo cual te daban una cierta comida, nuestros padres, aquellas filas, tardaban muchísimo en moverse. Nos llevaban a la fila, nos colocaban allí para guardar el sitio, y ahí tienes un niño de siete o ocho años, dos horas ahí aguantando a la fila y a la iglesia. Había otro ambiente también, que a mí también me marcó un tanto. Estando en comillas, los descendientes, entre comillas, del marqués de comillas, vivían en una casa, en una casa, que había ahí al lado del palacio, y iban en un ambiente, para nosotros es orbitado. También buscándonos la vida, como te dije, entre amigos, íbamos recogepelotas, jugábamos al tenis, y nosotros recogíamos la pelotita, y tal y qué sé yo. ¿Terminaba el partido? Bocadillo. O sea, encontrábamos bocadillos en todos los sitios, pero claro, tenías que buscarte la vida. Nos hacíamos amigos del que lo limpiaba, del cocheofer, y nos abríamos los ojos así, cada vez que nos enseñaba el coche. Aquello me marcó. Yo creo que fue un acicate, para decir cuando sea mayor, quiero tener una casa, quiero tener un perro, quiero, o sea, quiero tener un estatus, no de pobre. Yo creo que de alguna manera me marcó. Yo recuerdo de niño, vino Franco a Santander, entonces allí se reunió un montón de gente, delante del ayuntamiento, y entre ellos yo. Era niño, no sabía ni de qué iba, ni de qué venía el tema. Solo sabía que había un señor, que decía no sé qué, y entonces la gente aplaudía, y tal y qué sé yo. Aquello me emocionó, me emocionó mucho, y no me expliques por qué, porque yo siendo niño, no sabía de qué iba el tema. Lo que sí sabía es que lloraba de emoción, me sentía pretórico. Aquello ocurrió, aquello ocurrió en varias ocasiones. Antes te comentaba también que cuando estaba en comillas, íbamos a un grupito que nos daban charlas políticas, bocadillo en listre. Pero también cuando venía Franco, nos ponían una camisa azul y una gora roja, y nos llevaban en autobús, y ahí nos ponían en un asquitito, y Franco, 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 y tal. Éramos una pila de niños que no sabía que era Franco ni que era nada de nada, pero bueno, aquello nos atraía, teníamos nuestro bocata, nuestro viaje gratuito, nuestra juerga y tal, aquello estupendo. Lo que te decía, yo nunca he sido franquista, tampoco lo contrario, porque la verdad no tengo razones para ello, pero lo que sí te puedo decir es que esas emociones que yo sentía, luego las he sentido posteriormente cuando hay un grupo grande de gente haciendo determinada actividad, también me he sentido, sea un concierto musical, sea cualquier cosa, te sientes en esa emoción. Lo que yo sentía en aquel entonces también había, también te convencí antes que había un edificio polideportivo donde aprendía a nadar y donde posteriormente pertenecía a un equipo de water polo, pertenecía al Frente de Juventudes. O eras del Frente de Juventudes o no hacías deporte. No es como ahora. Entonces, yo ni era de una cosa ni otra, pero como no me importaba un rábano, pues iba ahí, me ponía una camisa azul, pues me daba igual que me la pusiera roja o verde. Pero lo que sí quería era hacer deporte. Y aquella una transición, aparte de lo que vos te decía anteriormente, de la cola de reaccionamiento, que era otro tema. pero yo creo que España, de la época que ya ha caminado, todo el mundo ha caminado y ha evolucionado, eso es obvio, pero yo creo que España lo ha hecho más rápidamente. en estos ochenta años últimos, hemos partido de la nada, de una España derruida, destruida, hecha polvo, hemos llegado hasta donde estamos, que no será lo perfecto, ni muchísimo menos nos queda. Pero el hecho evidente es que el camino ha sido muy fructífero, ha sido muy rápido. El abuelo por parte de madre le enterraron en la catedral del Cristo, incluso está todavía inscrito allí. Y el abuelo por parte de padre, está aquí, estaba en una común, cada uno, ya sabes, de uno u otro aire. No sé qué decirte, porque yo a mis abuelos no los conocí, y está claro. Y a una abuela tampoco, solo conocía una, y era muy amable, una mujer que tuvo, cuando se quedó viuda, venía de un estatus muy bueno, económicamente hablando, y de repente se quedó vacío. Entonces esta mujer, se tuvo que buscar la vida, tenía cinco hijos, tenía dos nietos, y no tenía una economía saneada. Se dedicaba a hacer, lo llamaban colchonera, hacían colchones, las fundas de los colchones, se dedicaba a hacer esta mujer. Luego ya cuando se casó mi padre, ya contribuyó a la economía, y tal y que sea, fue mejorada la cosa. Pero esta mujer, que yo he admirado siempre, una gran mujer. Mi madre, como te dije entonces, era ama de casa, y mi padre trabajaba en lo que era, que ahora ha desaparecido, una fábrica de tabacos, en Santander. En casa éramos cuatro, yo soy el mayor. Me llamaban el privilegiado, todavía no sé por qué. Sí, mi padre me apreciaba más, mi madre era el niño mimado, un poco, de lo que eran los demás. Naturalmente era el que iba abriendo un poco de camino. Si yo llegaba a las diez a casa, igual tenía una bronca, pero cuando mis hermanos llegaban a las diez, no pasaba nada. Entonces yo iba abriendo ese pequeño camino, por ser el mayor. En los tranvías aquellos, corríamos detrás, iba muy despacito, corríamos y nos colgábamos de ellos, y transportábamos ellos. Bueno, son recuerdos de aquella época un tanto extraños, porque yo se los cuento a mis nietos y se me quedan mirando así. Cuando íbamos y les robábamos las alcarrogas a los caballos, cuando les ponían un saco con la comida, nosotros metíamos la pan, les robábamos la comida, la voy a caballos. Son carécdotas, ya te digo, curiosas. Unas derivadas de la necesidad, otras de la curiosidad y otras de lo que es la aventura en sí de los niños. Ya te digo, en aquel entonces, aparte de fabricar nuestros propios juguetes, fabricábamos nuestras propias batallas entre pandillas. Había, ¿cómo te diría yo?, comunidades cercanas y cada una de ellas tenía su pandillita de amigos. Y entre unas u otras, pues habíamos luchas, habíamos de todo. Algunas de ellas eran con piedras y más de una vez pues ibas a casa con el conchinchón. Pero bueno, sin demasiada importancia. O por lo menos nuestros padres nos echaban las manos a la cabeza. Había cosas curiosas. Los pescadores o las pescadoras, mejor dicho, que también habrás visto alguna escultura con una pescadora que iban por las calles gritando, pescando, pescando, entonces pescadoras fresco. Lo mismo ocurría con las aceitunas, con el aceite, con la leche y el burrico con las dos torrallas, querías la leche. Son imágenes que me van viniendo según estoy hablando contigo porque la verdad hasta este momento no me había parado a analizarlas. Ahora es cuando me están empezando a venir, si quieres, en aquel entonces. Por la calle Castelar, por la parte del mar, hay unas esculturas de los raqueros. Los raqueros eran ni más ni menos cuando venía algún turista o simplemente tal con una monedita de cinco céntimos, algunas veces era de diez, porque brillaba mucho, las tiraban, los raqueros se tiraban, buceaban y la cogían. Yo solo participé una vez, no hice nada porque había algunos que eran imbatibles y nada, solo hice el ridículo. Pero bueno, aquello también llamaba mucho la atención. A los niños aquellos nadaban como peces para coger una monedita y bueno, es parte de la aventura también. Curiosamente, mi abuelo, por parte de madre, yo tengo en mi familia, mis padres, eran un poco como, por decirlo, de una manera exagerada, como Romero y Julieta. Parte de mi madre era una familia pudiente. Concretamente, que es lo que estamos hablando ahora, mi abuelo era concertista de piano y generalmente no estaba en casa, estaba viajando por ahí y económicamente estaba sobredatado. Parte de padre era una gente normal y corriente. La familia de mi madre nunca vio, o por lo menos entrecerraba a los ojos, la relación de mis padres. nunca fueron dos familias, no, siempre han sido dos familias separadas. El centro era yo. Te pongo un ejemplo, mi abuelo, por parte de padre, el que era concertista de piano, murió en lo que llamaban el barco cárcel, que había, a determinadas personas, fusilaron, los de izquierda, los de izquierda, fusilaron. Para más siempre, y esto me lleva a mí a ser independiente políticamente, al abuelo, por parte de padre, de fusilar a los de derechas. Consecuencia, si me dices ahora qué tendencia política tienes, yo no tengo tendencia. ¿De cuándo, cuándo, miros los programas? Con mucho, entre comillas, porque a los políticos, bueno, ya sabemos. Políticamente, no tengo preferencias de ningún tipo. Es por esa razón. Quizás de muy pequeño fui muy influido en esos aspectos. Yo tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra con lo que llamaban una especie de solfeo numerado, que no tenía nada, o tenía muy poco, que ver con el solfeo tradicional. Aquella fue una asignatura pendiente que me quedó, que posteriormente, cuando ya jubilado, logré introducirme en un coro porque me llamaba la atención ver cómo aquella serie de pulguitas que iban por ahí en líneas se podían traducir en algo hermoso o en algo atractivo. Era algo que me quedaba en la memoria. Entonces, a través del coro, me introduje en el solfeo, lo suficiente, no para hacer una composición, obviamente, pero sí para, por lo menos, quitar ese temor, esa dulzura, hacer atractivo ese y comprender, comprender a los compositores importantes y demás. En aquel entonces, en todos los colegios habían lo que llamaban rondallas, estudiantinas, que eran los alumnos de la tienda y tal, y había una música que llamaban de cuerda y púa, que eran guitarras, laudes, bandolinas, todo esto, de todo aquí y tal. Y era una cosa muy atractiva, había desaparecido, desgraciadamente. Y de ahí, posteriormente, ya de mayor, eso me dio la entrada estudiando en Relatuna. Ya no era tan atractiva la música, lo que era atractivo era el ambiente en que formabas. Entonces, viajábamos en plan que estudiantil y nos lo pasábamos bien, hacíamos nuestras cuercas, nuestros huetes, nos invitaban. Había algo curioso, cuando la élite social, entre comillas, llamaban a las tunas cada vez que tenía una hija, un hijo, un cumpleaños, un evento cualquiera, llamaban a las tunas, allí íbamos, tocábamos un poquitín, allí meredábamos, ordenábamos, lo pasábamos bien. Entonces, eso tenía cierto atractivo. Hasta digo, no como música, sino utilizando la música para conseguir, bueno, pasar un rato en otra época. Tampoco era tan importante. Pero a partir de entonces, ya posteriormente casado, ya vas abandonando ciertos hábitos, aunque mi mujer logró conocerle tocando, pero después ya lo vas dejando, lo vas abandonando y por ahí está la guitarra ya. Abandonas totalmente. Buscas otras actividades. En el Coram he estado tres años, me parece que tres años y medio. Era también un ambiente muy atractivo. El compañerismo, demás. Hemos hecho viajes, bueno, hemos hecho, hemos grabado uno, tres, cuatro, cinco CDs, me parece. Hemos hecho viajes a México con el coro, en Europa, en Portugal, Francia, Italia, sobre todo en Roma, hemos sido dos veces y como te comenté en su día, cantábamos en el Vaticano, me parece que era Juan XXIII, no me acuerdo muy bien, ante el Papa. Pero bueno, sí, era también, lo he hecho mucho de menos. Aquello fue una faena porque la directora, muy agradable y muy buena directora, era madrileña, trabajaba en Santander, se jubiló, se fue a Madrid y el coro se fue abajo. Hubo una serie de circunstancias encadenadas, pero bueno, sí, más o menos, eso fue lo que, en el caso, lo pasó muy bien, lo pasó muy bien, francamente, lo he hecho de menos y todos los compañeros que encuentro por ahí, todos lo he hecho más de menos, son una situación de esas que disfrutas mucho y cuando te falta, es como si te han quitado algo. Bueno, a mí siempre me ha traído el deporte. Volviendo un poquito a la vista atrás, en mi juventud, aquí en Santander, había un edificio, un precioso edificio, deportivo, ignoro por qué lo quitaron, porque estaban en muy buenas condiciones, en ese deportivo, había una piscina y desde muy niño, a los siete años, comencé a dar las primeras brazadas, siempre me ha traído la mar para nadar, desde entonces hasta la fecha, hoy en día, todavía, diariamente, he nado una milla marina, dos kilómetros aproximadamente, he sido en natación, prácticamente, he hecho todo lo que se puede hacer, entre comillas, he jugado a water polo, he sido salvamente y socorrísimo, en las playas, he hecho travesías, alguna competición, siempre, siempre y nunca he sido el primero, y hoy en día, pues en la natación que hago, es de mantenimiento, ya a mi edad, no se puede hacer grandes cosas, pero sí, en ese deporte, ha sido continuidad constante, otros deportes que he actuado, he jugado al tenis, entre ellos con mis hijos, vamos a ver, voy al tiro deportivo, hoy pertenezco a la Federación Cantabra de Tiro Deportivo, tampoco he sido excesivamente bueno, pero bueno, sí muy entretenido, en fin, deportes en general, jugué a baloncesto, pero muy poquito, muy poquito porque era muy malo, entonces vi que aquello no resultaba, no sé, algunos deportes más, que yo recuerde, no, 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 demasiado importantes, lo más importante en mi vida ha sido, y es, la natación todavía, bueno, en un arte llevo, yo creo que cinco o seis años, empecé, por, te hablaba antes de las asignaturas pendientes que tienes, que por situaciones sociales, no puedes hacer frente, y entre ellas estaba, el sofío, y entre ellas estaba el idioma, en su día, cuando yo ingresé en la fábrica donde trabajé, me pedían un mínimo de inglés, entonces, eso es lo que tenía, un mínimo, pero no lo suficiente, pero aquello me creó una curiosidad, entonces, cuando me he jubilado, entré en un arte, y mi primera acción fue, hay inglés, posteriormente eso, me atrajo mucho, porque estuve un tiempo, cambié, he hecho, seminarios, antropología, sociología, y ahora concretamente estoy haciendo Tai Chi, ha terminado el curso ya, el curso que viene, no sé lo que haré, igual psicología, pero, no creo, porque tengo una hija psicóloga, que me ha dicho, tú no lo necesitas, yo creo que uno necesita todo, nunca sabremos suficiente, por mil vidas que vienen, que tengamos, yo pienso que no las tengamos, y lo que sí tengo es curiosidad, por conocer cosas diferentes, bueno, yo estudiaba en un colegio, cuando terminaba el colegio, pasé, posteriormente, a estudiar peritos, estuve, dos años, estudiando peritos, y no terminé, primero, porque era un mal estudiante, pero primordialmente, porque en aquel entonces, también el electrótico, apareció en la pandillita, que teníamos, que íbamos a la playa, y todo esto, y los uruguateques, etc., en aquel entonces, apareció un compañero, un chico, con un uniforme muy bonito, con su corbata, y no sé qué, y no sé cuánto, galones y demás, muy atractivo, nos abrió los ojos, en aquel entonces, éramos adolescentes, veníamos a estar, y me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo, a la escuela de transmisiones? Digo, ¿qué voy a hacer? Y pues mira, me explicó todo el rollo, y bueno, se lo planteé a mis padres, mi madre arrugó el entrecejo, mi padre quedó encantado, porque siempre le atraía a la vida militar, no sé por qué, entonces, bueno, pues decidí dejar los estudios, entre las fueras de transmisiones, y ahí estuve cuatro añitos, vi que tampoco, en aquel entonces, al final, podías, tenías varias opciones, una de ellas, ir a náutica, a la marina, no me atraía mucho, porque estabas, me parece que eran tres meses en la mar, un mes en tierra, tres meses en mar, en tierra, había un tercio, ese tipo, coincidió que en aquel entonces, conocía a mi novia, lo de aquello, de los tres meses en la bar, no me atraía nada, o sea, descartado, podías ir a aviación, pero en aviación, tenías que tener un número determinado de horas de vuelo, que tenías que hacer particularmente, y tampoco tenía yo economía para aquello, entonces decidí, la tercera opción, era quedarte en el ejército, en aquel entonces, con los cascos azules y tal, había temas muy atractivos, pero ninguno de ellos me atraía demasiado, también decidí dejar el ejército, con lo poco que estudié en la escuela de peritos, me hice delineante, en aquel entonces tampoco había los estudios que hay ahora, de FP y todo esto, no existía, tú estudiabas por libre en tu casa, cuando considerabas que sabías de algo, te presentabas a un examen, te hacían ese examen, y si lo aprobabas, te destinaban a un centro oficial, a mi concretamente, me llevaron al ayuntamiento de Santander, con un ingeniero de Descaminos, tú estás allí un tiempo, estás un año o dos años, trabajando para el ayuntamiento, naturalmente sin cobrar nada, pero bueno, allí estabas, hasta que el ingeniero, bueno, te daba un certificado, de que ya sabía lo suficiente, para actuar oficialmente, casualmente en aquel entonces, ese ingeniero, hizo un proyecto en Santander, de gran importancia, lo que es ahora todo cazoña, y todo esto, lo hicimos nosotros, necesitaba gente, ah sí, bueno, aquello era una aventura, eran espacios abiertos, muy grandes, aparcelados, entonces, los terrenos aquellos, el ayuntamiento, o quien quiera que fuera, los expropiaban, para hacer, esa, 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 nos íbamos, con esos tripodes, haciendo, de topógrafos, saltábamos la valla, poníamos, empezamos, bueno, en más de una ocasión, los propietarios, no habían quedado, convencidos, de, lo que recibían, a cambio de lo que daban, cuando llegábamos nosotros, en más de una ocasión, nos tiraron con piedras, y teníamos que salir corriendo, y volver con la Guardia Civil, y en una ocasión concreta, nos lanzaron un perro, corríamos como locos, saltábamos las tapias, y todo esto, y ya el perro se quedó atrás, pero, anécdotas como aquellos, corríamos los pies corriendo, con el trípode corriendo, teníamos que volver a empezar, desde el principio del trabajo, pero bueno, no lo pasábamos bien, la gente no estaba demasiado contenta, como decía, pero bueno, conseguimos al final, tras mucho correr, conseguimos, terminar el brazo, entonces me contrató, él mismo, y bueno, pues ahí empezó, mi, de alguna manera, mi marcha, hacia ese aspecto, casualmente, estando allí, se presentó en Santander, una fábrica, Repsol, en la que entonces, se llamaba, Calatrava, que también necesitaban técnicos, bueno, pues me presenté al examen, porque también era, económicamente, muy atractivo, y socialmente también, bueno, nos presentamos, seis o ocho, casualmente, yo me llevé a la plaza, por poco, porque todos, veníamos, o venían, de arquitectura, y yo casualmente, venía de caminos, entonces, en caminos, actúas, con fluidos, y demás, y eso fue lo que me dio, la plaza, ventaja sobre los demás, a partir de entonces, he estado, 45 años, trabajando en el mismo sitio, curiosamente, he estado trabajando, trabajando en la misma mesa, en la misma silla, y en tres diferentes empresas, porque como son multinacionales, hoy te llamas uno, mañana te llamas otro, pero bueno, esa es mi trayectoria profesional, no demasiado atractiva, como ves, pero bueno, lo suficientemente bien, estaba en algo que me gustaba hacer, y bien, no me puedo quejar, curiosamente, mi mujer es levaniega, el cocido de levaniego, es a base de garbanzos, se da la curiosidad, bueno, lo dié, porque cuando yo estaba en la escuela militar, el capitán de cocina militar, compró un tren, un tren de garbanzos, y estuvimos comiendo garbanzos, por la mañana y por la noche, la tira de tiempo, de tal manera que después de mucho tiempo, ya ninguno comíamos, todos nos hacíamos de un bocadillo, íbamos a la tertulia, comíamos los mandaban de casa, aquello era insoportable, pero sí, el tren de garbanzos aquello fue famoso, entre todos los alumnos, yo pertenezco a una promoción, la promoción 70, y yo creo que toda la promoción, terminó con de garbanzos, hasta los cejos, me gustaría haber tratado con alguien, de aquella época, para preguntarle, pero estoy seguro que sí, yo era radio telegrafista, aquello era una escuela, estudiábamos radio telegrafistas, aquí va desaparecido, igual lo has visto probablemente, en muchas películas, en aviones o en barcos, el tiqui tiqui tiqui, por grafía, bueno, aquella era nuestra labor, nos diferenciábamos en la marina, porque nos teníamos que transmitir, a través de, de grafía, muy rápidamente, los aviones van rápidos, en la marina, sin embargo, lo hacen muy tranquilitos, porque de aquí, hasta que llegas al puerto, pues te puedes a dormir, entonces era una cosa, que nos llevaba muy la atención, éramos muy solicitados, por la marina, por eso, porque teníamos cierta habilidad, sin conseguir ser radiografista, aquello desapareció, desapareció, parte de ello, ahora son los que son, controladores aéreos, con muy buenos sueldos, ya sí podía haber seguido, pero sí, totalmente desaparecido, la grafía ha desaparecido ya, tanto de barcos, como de la náutica, como la aviación, sí, digamos que me siento, en ese aspecto, demasiado mayor, siento como desfasado, aquello que estudié, no existe, luego llegando a determinados puestos, tenías, tenías, ciertos beneficios, llegando, bueno, yo no llegué a tenerlos, porque me salí, ya cuando terminé, la institución militar, en la escuela, pero los que seguían, sí, ya a partir de entonces, con los grados de suboficiales, y demás, ya tenían ciertos, atractivos, entre ellos, trabajar hasta las dos, y luego, se acabó, entre ellos, jubilarse a los 40 años, o a los 45 años, y a vivir la vida, o sea, había ciertas cosillas, atractivas, pero no era lo suficiente, tiraba más, la esposa, en el 43, he cumplido, el 79, justo el día 10, de este mes pasado, o sea, estoy recién inaugurado, eso me trae ciertos problemillas, ya pasamos a otro tipo de edad, es muy difícil, dice, cada uno es como se siente, yo me siento física, y psicológicamente, bien, hasta cierto punto, uno se marca metas, pero también se marca cortapillas, yo creo, que sé hasta dónde puedo llegar, y dónde no puedo, me explico, por ejemplo, yo desde pequeño, siempre he montado en moto, diferentes motos, hoy en día, sigo montando en moto, pero ya, no es una moto, moto, es una scooter, y demás, no me atrevo a montar la de mi hijo, que es, o sea, yo sé que puedo una cosa, y no puedo otra, eso es muy difícil, cuando tienes un entorno social, que está diciendo, es que eres mayor, te cuido que te caes, si te caes, te vas a algo, o sea, eso es constante, entonces psicológicamente te afecta, te afecta mucho, de tanto que, un 25% de esa fuerza emocional que yo tengo, me la arrebatan, sin pretenderlo, pero se me arrebatan, también es verdad, que psicológicamente piensas, que ya no te queda muchísimo tiempo, y entonces eso te hace reaccionar, de alguna manera, y satisfacerte más, con las cosas que haces, sacarlas más el jugo, a todas las cosas que haces, ya te digo, psicológicamente no soy muy experto, pero yo creo que estas pequeñas cosillas, son las que, te hacen disfrutar, el único proyecto que tengo es, si la cosa va como está, y mi futuro, no demasiado lejano, pero futuro, sería, seguir, como estoy, con el cariño de mis hijos, de mis nietos, con la compañía que tengo, con el ambiente social que tengo, con mis amistades, y tal, yo me conformo con, no soy conformista, pero, porque siempre buscas algo más, pero yo creo que estoy, muy contento, con lo que tengo, como para pretender, algo más, alguien me pregunta, ¿qué quieres que te regale? Bueno, yo tengo todo lo que, lo que quiero, lo que deseo, es más hasta caprichos, incluso, tengo más lo que quiero, lo que sí quiero que me regales, es tu compañía, es, tu cariño, y eso afortunadamente, lo estoy recibiendo constantemente, entonces, mi proyecto, a tu pregunta, mi proyecto futuro, no existe, es mi vivencia, si me preguntas, ¿cuál es, de todas las etapas, la más satisfactoria? Fíjate, que yo creo que es esta, en la que estoy, ¿cuál es la más satisfactoria? Gracias.